La tarde, este día miércoles fue hallado el cuerpo de uno de los cuatro desaparecidos en el río Blanco, en el Cantón Arenillas. El pasado domingo se trata de Melanie P. de 14 años, quien permaneció cerca de 72 horas sumergida en las aguas. Falta por encontrar a otros miembros de la misma familia. Veamos. Luego de 72 horas, pudo ser extraído el cuerpo de Melanie P. de 14 años, quien permanecía desaparecida desde el pasado domingo, mientras junto a sus hermanos y madre disfrutaba del cálido río Blanco, cuando de repente fueron arrastrados. Bomberos de Machala, quienes se sumaron a la búsqueda con un equipo de buzos, ayudaron en la recuperación. El señor gobernador pidió la ayuda del cuerpo de bomberos de Machala, porque ya habían pasado dos días, y tanto el cuerpo de bomberos de Santa Rosa como Arenillas ya habían cumplido con su trabajo, y estaban ya de manera que se habían desgastado. La búsqueda se ha dificultado debido al clima, pues la temporada invernal hace que el caudaloso río se torne correntoso, y los miembros de la casaca de Rojas no puedan continuar con el rescate de los demás integrantes de esta familia huaquillense. Cerca de 10 kilómetros se recorrió el cuerpo desde el sitio de la tragedia hasta el embalse de la represa Tahuín en Arenillas, donde finalmente se quedó atrapada entre los lechugines de la afluente. En las labores de rescate participan bomberos de cuatro cantones de la provincia de El Oro, entre ellos 10 buzos del cantón Machala. En el sitio, personal de medicina legal realizó el levantamiento del cadáver de la menor para posterior efectuar la diligencia de ley, informó Richard Ceballos.